Estamos grabando por acá este corridazo, todo marcha bien, o el mingo mentado por ahí, con grandes amigos, los Chaires, Los Ángeles, California, puro del récord viejón, por acá los nuevos rebeldes, grandes amigos de Culiacán, viejón. Claro que sí, compartiendo lo mejor de nuestra música, agradeciendo el apoyo, van de renovación con nosotros, le brindamos este tema, y dice... ¡Márcale Macario! Todo marcha bien, qué suerte me traigo, ando trabajando, ando renegando, desde Culiacán, donde hay altos mandos, hombres de respeto y al cien a veganos. Cuando andamos en la chamba adorando, a tortillas correteando, un tiempo muy despreciado, cuando pise al otro lado, pero nadie imaginaba, más bien nadie habría pensado, que la vida del muchacho era un quiero inesperado, pa' que vean a gente que un día me olvidó, que las cosas han cambiado. Me gusta pistear, con mis camaradas, que me siga el rollo, toda la privada, whisky pa' tomar, una bien helada, soy de trabancado, sangre acelerada. Cuando me quiero enfiestar, nadie me para, ese gusto por las damas, fue heredado por mi padre, por igual el de las armas. Mi respeto está viviendo, con hermosas enseñanzas, 28, 4, 5, la cheta y el chino pajada, porque la estreja era un viejo que confía, y la vida no es comprada. Lo ven a almorzar, allá en Sinaloa, a bordo su vuelo, cero en California, y cuando a Sanlán, y por Sanalón, en las regas nevadas, llego en una zona. También cruza carretera de Sonora, que sabe dónde anda ahora, pasa de supercibido, se mueve como una sombra. Tiene corte sinaloense, y en su acento se le nota, borran ras de la mirada, ropa que está en la moda. Tiene corte dos tipos a gran velocidad, hay que atender bien las cosas. Siempre se le vio, desde que era amor, que tenía carajo, y dentro de este rollo, eres de valor. Y aunque he estado solo, me rompa las cuentas, le gusta el negocio. Y me muevo por debajo, cuidadoso, este jale es peligroso, porque casi me depena, hoy me soy más precaucioso. Sigo libre como el viento, ya que ahora yo la gozo, no hay nada que me detenga, porque le entramos a todos. No se asusten, se aludean, lo ven llegar, tiene pinta de mafioso. Mi compa Martín se encuentra a mi lado, y mi compa Tito nunca me ha fallado. Hay buena amistad, con jefes pesados, yo viejo que admiro, me brindó la mano. Y cómo olvidar que el bebé se ha marchado, nos seguimos recordando, la gente que fue su gente, aún nos sigue extrañando. Seguiremos en lo mismo, porque ya estamos centrados, me retiro por ahora, hay negocios esperando. En el del cerro y en Culiacán capital, soy el domingo mental. Me terció mi cuerno, me bajó una col, ráfagas al viento que ya amaneció. Traigan más lavada, por favor, porque andamos festejando. Quemando llantita en el malecón, subo a las morritas en el gladiador. Y aquí me anda, estoy rebando un pacón, fuga para reventarlo. Le agradezco al cielo, le agradezco al cielo por donde estoy, duplicando verdes también kilos. Crezco y crezco, así soy yo, para eso nacimos. Traigo escuela del señor, del sombrero hay tranquilón, aventado y pa' la acción, sin temerle a nada. Los paquetes ya llegaron y las pacas reventamos. La empresa sigue mandando y el jefe sigue ordenando. Zumbando las trocas, se miran pasar, van cuidando al viejo, no pueden fallar. Andan los paquetes, saben traficar, la vuelta la coronamos. Le agradezco al cielo por donde estoy, duplicando verdes también kilos. Crezco y crezco, así soy yo, para eso nacimos. Caigo escuela del señor, del sombrero hay tranquilón, aventado y pa' la acción, sin temerle a nada. Los paquetes ya llegaron y las pacas reventamos. La empresa sigue mandando y el jefe sigue ordenando. La empresa sigue mandando y la acción, sin temerle a nada. Falso retén, saliendo de Culiacán, pidieron mis documentos, preguntaron pa' dónde vas. Contesté, voy pa' mi tierra para ver a mis papás. Lo siento mucho pariente, pero no puedes pasar. Seguro eres de los contras, tú no eres de Culiacán. Y vienes de la frontera, y vas para negociar. Señor, déjeme decirle con el debido respeto, eso que usted supone nada tiene de real. Yo no pertenezco al narco, se lo puedo hasta jurar. La cosa está muy caliente, me tienes que asegurar. Si quieres salir con vida, culpa debes de evitar. Comienzan tus argumentos, luego voy a confirmar. Los cuatro, en la frontera. Usted es hombre valiente, y se ve que es razonable. Son todos mis argumentos, usted sabrá lo que hace. El que no debe, no teme, yo estoy pidiendo mi pase. Más te vale que no mientas, confiaré en lo que haces. Más me gusta que no calles y que muestres las agallas. Ahora agarra tu camino. Vayas para donde vayas. La cosa está muy caliente, muchas gracias por confiar. Ahora que saldré con vida, yo lo voy a recordar. Cuando toque mi rosario, gracias yo le voy a dar. Amigo, no cabe duda que no se sabe rajar. No le intimidan las armas, esa es la pura verdad. Sigue entonces su camino. No lo voy a dilatar. Los hombres que son valientes, no matan por matar. Solo el que debe la paga, ya este se le cobrará. Pues no somos asesinos, justo no van a pagar. La sangre de un inocente se debe de respetar. Se que puedo hacer lo mejor, eso siempre me lo repito. Y ahorita no nos va tan peor, pero yo miro al infinito. Andamos en los veintes, trabajando macizo, llenándonos de verde. Y fuera de los vicios, bueno aunque si lo pienso. Tengo uno que me mata, es el olor y los besos de alguna dama. Ahorita andamos, mañana quien sabe. Por eso gasto, lo que ayer generé. No me comparo, yo siempre creceré. Aunque soy vago, se hace las cosas bien. No puedo llamarle a misión. Es que suene muy parecido, al fondo es otra mi intención. Poder ayudar a los míos. Falta un plato en la mesa, pero yo no descuido. Aquí las cosas se hacen como aquel viejo dijo. No se olvida mi rancho, allá donde he crecido. Y hay gente con la que estoy bien agradecido. Si me relajo, buen trago tomaré. Acompañado para pasarla bien. Acelerando, deportivo me ve. Bueno los tramos, pudorio y el espíritu. Ve, 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 ve... Ve, 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 ve. Gracias por ver el video.